Hola Bueno, este Estoy muy contento de haber tocado acá La verdad que fue una cosa muy especial para mi Como todos los años Empezar el año tocando para toda la gente Es probable Para la chica del hospital El Moyano Un saludo grande Luis Salinas mi nombre Luis Salinas, por si la chica es el taller de poeseros En el hospital Moyano, no te conocen ¿Vos cómo te presentarías? Yo soy músico sincero que hace lo que ama Y se lo brinda a la gente lo mejor que puede Venimos trabajando sobre esto ¿Para vos qué es la felicidad? La felicidad son momentos Y vivirlos como únicos y irrepetibles Eso es lo que quiero Siempre también preguntamos Si el arte, la música, sirve para algo ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve en tu caso? Para el alma, para el espíritu Para creer que Más allá de un montón de cosas Se puede ser feliz Haciendo música y escuchando música En nuestro caso ¿Y te acordás de algún caso puntual En donde la música, el arte te hace salvado? Muchas veces Muchas veces Bueno, cuando uno está Ahogado de muchas cosas Agarra una guitarra o se pone a tocar con un amigo De golpe todo se transforma Y se convierte en otra cosa Y uno ya afronta después los problemas De otra manera ¿No? Muchas veces Me acuerdo de cuando estabas empezando Por ahí en Oliverio En el sótano Y de ahí a hoy ¿Qué es de distinto? ¿Qué notas distinto en Luis Cardenas? Y bueno Que trato de ser el mejor padre posible Eso fundamentalmente Después es más o menos lo de siempre Lo de toda la vida Por ahí un poco más ordenado De la época de Oliverio Pero es más o menos el mismo espíritu Que es lo más importante Mantener ese espíritu Y bueno Que me conoce un poco más de gente Pero es más o menos lo mismo Gracias por venir Gracias por venir